Me vine a la huerta a cortar ya los chiles maduros y voy a cortar verde ya para poner a congelar porque ya se viene el frío y ya las matas se van a secar y pues lo voy a poner a congelar. Y como ven ya hay harto chile maduro y voy a cortar todo el maduro y después voy a cortar un poco de verde. Y aquí las matitas están bien cargaditas de chile todavía, de chile verde, pero pues ya da lástima porque ya viene el frío y pues ya no van a durar mucho tiempo. Pues ya terminé de cortar el chile, corté un poco de maduro y un poco de verde. Y también corté unos tomatitos y los voy a poner a congelar también. El chile verde también igual voy a poner bolsitas a congelar para que no haya, pues para hacerme una rica salsa. Este chilito es bien sabroso con sus tomatitos asados. Y este chile maduro aquí lo voy a dejar en la charola, lo voy a poner a secar para que se seque aquí ahí en la sombra porque el sol le quita el color. Y así queda bien rojo. Y miren, le corté muchísimo chile y pues la mata se ve como que si no le hubiera yo cortado. Están, siguen cargaditas. Todavía hay para otros tres cortes. Y ya las uvitas ya están, miren, ya están maduritas. Están chiquitas pero están bien dulces. Bien dulces que están. Ya voy a guardar el chile aquí en estas bolsitas para congelarlo. Y este chile congelado pues dura, dura este mucho y este, está como si, si estuviera recién cortado cuando lo saca uno que se descongele. Igual el tomate ya lo pelé y ya este, ya estoy haciendo las bolsitas también para congelarlo. Y también este, está como si estuviera recién cortado cuando lo congela uno. Como yo no me lo termino este chile, pues ya saben que es bien picocito. Ese con poquito, pues este, pica mucho y pues este, no me lo acabo. Por eso lo voy a guardar para que así cuando yo quiera guisar, pues ya voy agarrando. Y aquí de las bolsitas ya está congelado. Y ya me ahorro un poco para que no lo compre. Ya de ahí voy agarrando. Ya quedaron listas las bolsitas, ahora las voy a llevar al congelador. Ya puse a secar el chile aquí en esta charola. No es que yo lo pongo a secar en la sombra porque en el sol luego se pone este bien descolorido. Y aquí en la sombra se pone bien rojo. Y aquí en esta charola, de vez en cuando lo voy traspaleando para que se vaya secando el de abajo. Este ya se secó y miren como quedó de rojo. Ya está listo, ya está bien sequecito para hacerse una rica salsa. Con el chilito dorado en el comal y sus jitomatitos asados también. Y sale una salsa riquísima. Ya está listo, ya está listo.